Amiga y amigo productor de café, en este video se muestra de forma sencilla y detallada el fenómeno del cambio climático, los pasos para medir la vulnerabilidad de su finca ante este fenómeno y las acciones que podemos emprender para mitigar sus impactos y adaptar el cultivo a los cambios que se están presentando. Lo primero que debes de saber es que la Cartilla 19 contiene conceptos básicos sobre cambio climático. Vamos a conocer algunos y vamos a ver cómo funciona la herramienta de medición de vulnerabilidad durante este video. El cambio climático es un fenómeno natural que se origina en los cambios de los patrones climáticos a lo largo del tiempo. La producción cafetalera de Honduras es altamente vulnerable y es por tal razón que es importante poder contar con herramientas que ayuden al productor a medir su vulnerabilidad y a identificar las prácticas a seguir. Para medir la vulnerabilidad al cambio climático, llenaremos la página 7 de la Cartilla Técnica. Es importante leer con cuidado y contestar correctamente las 25 preguntas de la herramienta. Recuerda, cuando contestes un sí, haz una valoración de menos uno. Si la respuesta es no, valoremos con uno. Y si no te sientes seguro con tu respuesta, el valor será de 0.5. Al finalizar el cuestionario, suma tu puntuación y ubícate en la categoría de vulnerabilidad que dio tu resultado. Como usted respondió que sí a algunas de las preguntas, eso significa que tenemos un aspecto negativo. Entonces, el objetivo de la herramienta es ver qué alternativas o qué medidas de adaptación podemos adoptar en la finca para poder adaptarnos a esos impactos del cambio climático. En la página 11 de la Cartilla de Vulnerabilidad, encontraremos las prácticas para todas las limitantes que encontramos durante este cuestionario. Seleccionaremos la práctica que mejor se ajuste a esa realidad que tenemos en tu finca. Únicamente en aquellas preguntas donde nuestro resultado salió evaluado con menos uno, seleccionaremos una práctica de adaptación para implementarlo. Para implementar la herramienta de vulnerabilidad explicada en este video, acércate a la agencia de ICAFÉ más cercana y consulta por la Cartilla 19. ICAFÉ. 50 años al servicio de la caficultura hondureña.